El conductor de una grúa tuvo problemas al intentar recuperar un vehículo en Pembroke Pines. La policía dijo que un Mercedes-Benz ya estaba conectado a la grúa cuando el propietario del vehículo saltó al asiento del conductor del costoso SUV. Esa persona pisó el acelerador en un intento por soltar el SUV Mercedes-Benz del enganche. Fue entonces cuando el conductor golpeó una propiedad mientras intentaba escapar y finalmente retrocedió hacia la grúa. Dijo la policía. El automóvil luego quedó inutilizado y finalmente fue remolcado fuera de la escena. Y en otras noticias, la policía de Orlando está pidiendo información sobre un incendio que se ocasionó el mes pasado en el Pulse Nightclub Memorial. Un sospechoso fue captado por una cámara. El incidente ocurrió el 12 de octubre, pero la policía dijo que el informe se presentó la semana pasada. La fundación One Pulse dijo que se quemaron tres estandartes de ángeles junto con otros artículos cerca del muro de ofrendas. Cualquier persona que tenga información debe llamar a Crime Line desde la policía de Orlando al 1-800-423-TIPS. Y en entretenimiento Cars and Coffee Pan Beach es uno de los eventos automotrices mensuales más grandes y prestigiosos del mundo. Todas las marcas, modelos y clásicos son bienvenidos. El evento se lleva a cabo una vez al mes en Palm Beach Outlets. Este domingo 14 de noviembre de 8 a 12 p.m. nunca sabrás lo que verás. Hay algo para todos. Cars and Coffee. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Noticias 57, entérate mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.